Se había perdido un cambio de una escuadra de 87 de la fila y Paco lo ha recuperado y nos lo va a regalar en este momento. Bueno, este sable me lo regalaron hace un par de años mi mujer por mi cumpleaños, junto con otro. Yo sabía que me sonaba este sable, sobre todo por lo que hago de identificar fotos y eso. La semana pasada, revisando mi archivo, es una de las fotos del 87, de la escuadra de negros, vi este mismo sable en las manos del cabo. Inmediatamente me puse en contacto con Alfonso y con Joan Oriola para ver la manera de poder hacer entrega del sable a la fila. Porque yo considero que antes de que esté colgado en mi pared, criando polvo y que estropeándose, que es mejor que lo tenga que la propia fila, porque es un sitio, es un lugar. No es un lugar que es un lugar. Un lugar es la fila. Gracias.